Volvemos a la Cámara de Diputados en vivo y en directo está Alex Páez para ampliarnos la información que ya en los titulares nos estuvo comentando. Arrancó el concurso para los aspirantes a ocupar 50 cargos en la Cámara de Diputados. Alex, ya están entrando en grupos de A8, nos decías Alex, adelante. Sí, así mismo están ingresando de A8 aquí a la entrada principal de la Cámara de Diputados, como podemos observar en imágenes. De a poco están ya llegando, entrando, se espera también la presencia del presidente de la Cámara de Diputados. Se están realizando efectivamente también ya las respectivas entrevistas también a cada uno de los postulantes que acercan sus carpetas. Hay que recordar que en su mayoría son licenciados en varias carreras, como por ejemplo Derecho, Comunicación. Pudimos conversar también con licenciados en Ingeniería Comercial, por ejemplo, también. En este momento se continúa realizando efectivamente aquí las entrevistas, como podemos observar en imágenes. Hasta este momento cerca de 25 a 30 postulantes llegaron hasta la Cámara de Diputados, atendiendo también la inclemencia del tiempo. Pero hay que recordar que esto se extiende hasta el día sábado. Hoy, por lo menos, a partir de las 8 hasta las 4 de la tarde, los interesados pueden acercar sus carpetas hasta la Cámara Baja para de esa manera poder tener también la oportunidad de postularse, reiteramos, a estos 50 cargos. Voy a acercar un ratito también a uno de los postulantes que acaba de culminar también una de las entrevistas. Vamos a escuchar lo que está mencionando. Y la verdad que, en parte, no. Pero para comenzar el joven debería de tener un salario, normalmente el salario mínimo no le alcanza a cualquier persona que quiera independizarse, ¿verdad? Vos decís entonces que este 4 millones y medio está bien para empezar. Para empezar, justamente. Pero hay gente que tiene 19 años y que ya cobra 10 millones de guaraníes, ¿no te parece injusto eso? Y la verdad que sí. Deberíamos estudiar cada caso, ¿verdad? Con sus respectivas, vamos a decirle, carreras que cursaron, si no cursaron. Y todo dependería de eso, ¿verdad? Para hacer un análisis minucioso, ¿verdad? Que normalmente creo que no se hace, ¿verdad? Pero hay desigualdad entonces aquí. Y sí, lastimosamente sí. Pero esperemos, como yo te digo, que en esta oportunidad sea una oportunidad para cada joven que pueda tener, que no sea de, vamos a decirle, miembros de parlamentarios o, como te dije, el nepotismo. ¿Qué nombre cuál es? Alan Osorio. ¿Osorio dónde está viniendo Alan? De Fernando Lomero. ¿Qué carrera cursaste? Administración de Empresas. Y, bueno, ¿estás de alguna manera, bueno, confiado independientemente a las dudas que pueda presentar? Sí, tenemos mucha expectativa, como le dije a la compañera ABC, que pueda haber oportunidades para más jóvenes y que no solamente sea el nepotismo, ¿verdad? Como normalmente se da, ¿verdad? Y esperemos que haya la oportunidad para cada joven y que no puedan emigrar, como yo le dije a tu compañera, que muchos jóvenes hoy en día están emigrando en otros países para poder tener mejores oportunidades que no pueden lograr acá, ¿verdad? Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, gracias. Lo que nos manifiesta entonces uno de los postulantes que, bueno, acaba de terminar aquí la entrevista. Aquí ya entró también otro grupo que va a presentar sus respectivas carpetas. Independientemente también a la inclemencia del tiempo, de a poco se están acercando más interesados, más jóvenes con sus currículums para, reiteramos, presentarse a estos 50 cargos que está ofreciendo la Cámara de Diputados, María Teresa. ¿Y quién se va a encargar de elegir, Alex? Eso ya se sabe. ¿Hay un comité o es el presidente de la Cámara de Diputados? Sí, lo que menciona es que se está haciendo una preselección, esto también con asesoramiento de la Universidad Nacional de Asunción, junto con un equipo también de la Cámara de Diputados. Eso por lo menos es el dato preliminar que tenemos desde el propio portal de la Cámara Baja. No obstante, vamos a también consultarle eso al presidente de la Cámara Baja. Una vez que también venga a este sitio, supuestamente para las 8.50 o 9 de la mañana estaría por esta zona. Pero hay un equipo multidisciplinario que se encargaría del análisis de todas las carpetas de los profesionales que acerquen desde hoy hasta el día sábado aquí en la sede de la Cámara Baja. Muchas gracias, Alex. Volvemos contigo en cualquier momento.